Lloramos este día, pero te decimos que te llevaremos en el corazón, porque fuiste un hombre, un liberal de ideas, de pensamiento y de acción. Es una pérdida irreparable para la patria. El profesor era uno de esos grandes líderes de los que se dan poco ya en el país, un mentor que enseñó y educó a generaciones. Para el país, primero empezó desde el Consejo Local Liberal de Comayabuela. Creo que el Partido Liberal pierde, y Honduras pierde a uno de los hombres más creativos que tiene el país, una persona sumamente inteligente, muy capaz, muy transparente, muy limpio, ex candidato presidencial, ex presidente del Congreso, ex diputado, jefe de la bancada del Partido Liberal, presidente del Consejo Local Liberal de Comayabuela, presidente del Consejo Departamental, presidente del Consejo Central Ejecutivo. Son grandes logras y virtudes los que tiene el profesor Rafael Pineda Ponce. Creo sinceramente que el profesor Pineda Ponce deja un hueco verdaderamente no llenable en este momento en el Partido Liberal, por su gran experiencia, por su dedicación, y ser un hombre abnegado, sobre todo con las causas sociales. La muerte del profesor Pineda Ponce nos duele, le duele al liberalismo, porque hemos perdido un líder, un hombre que hubiera sido un presidente de la República, porque Pineda Ponce fue un estadista. Yo lo siento con todo mi corazón, porque él cuando estuvo en el Ministerio de la Presidencia se portó bien con la gente pobre, son cosas que se agradecen toda la vida, y lo siento con todo mi corazón por la muerte del profesor Pineda Ponce. La partida del profesor Rafael Pineda Ponce, un excelente persona, un hombre muy honesto, un gran liberal, y una persona que cuando fue presidente del Congreso Nacional y el ingeniero Carlos Flores era presidente de la República, impulsó el estatuto del docente. Un hombre que es testigo y actor político de toda la época de transición, él fue constituyente, y estuvo activo en política hasta los últimos años, si bien ya no estuvo en el Congreso, pero siempre era un referente, sus opiniones, una pérdida para el liberalismo, una pérdida para los actores políticos del país. El Congreso Nacional recibió esta noche el féretro del profesor Pineda Ponce. En este lugar laboró por 25 años, fue su presidente en el periodo 1998-2002. Varios diputados se hicieron presentes para darle el último adiós al ilustre maestro y uno de los grandes pensadores del siglo XX en Honduras. Rafael Pineda Ponce, a este hombre de ascendencia humilde, originario de la campiña, de esa tierra que lo vio nacer, que tanto amó y que le sirvió de inspiración para perfilar sus personajes y vivencias campesinas en sus prosas y en sus anécdotas. Son imágenes del Congreso Nacional de la República hace algunos minutos. Informamos al comienzo del noticiero que hoy se le hizo un homenaje póstumo al profesor Rafael Pineda Ponce en el Congreso Nacional de la República entre 7 y 8 de la noche. Escuchamos al presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva también, participó el diputado nacionalista Ubaldo Ramos Soto. ¿Por qué ha perdido a uno de sus mejores hombres? Un hombre nacido en la campiña de San Miguelito, en el departamento de Intibucá, a la que tanto amaba. Se sentía orgulloso de decir, yo soy un lenca. Fue Rafael Pineda Ponce, miembro varias veces del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Convencional, su máxima autoridad. Fue ministro de Educación dos veces, con excelente suceso. Ministro de la Presidencia, vicepresidente del órgano legislativo del Estado, presidente del Congreso Nacional y candidato a la presidencia del Partido Liberal de Honduras. ¿Cuántas veces dialogamos con Ricardo Zúñiga Agustinos? ¿Con Mario Enrique Rivera López? ¿Con Rafael Leonardo Callejas? ¿Con Ricardo Maduro Joes? ¿Con Porfirio Lobo Sosa? ¿Con el Partido Liberal de Honduras como interlocutor? ¿Y en todos esos diálogos de altura, como en el Parnaso de los intelectuales y los puetas? ¿Siempre nos alumbraba con su palabra serena y pausada, Rafael Pineda Ponce? ¿Y cuando se vislumbraba una discordia y una desarmonía en la plática? Él, con esa palabra reposada, ecuánime y con excelente ponderación, nos llamaba al orden. Hoy nos va a hacer falta Rafael Pineda Ponce. Hoy que lo tenemos ante nosotros, exánime, ya sin vida, en esa caja. Donde se hayan depositado sus restos para ser inhumados el día de mañana. Me parece más que nunca que su recia personalidad se mantendrá viva y latente en los corazones de todos los hondureños y especialmente de su amado partido, el confalón rojo y blanco y rojo, que él adoró, que él amó y por el cual vivió y luchó. El partido nacional de Honduras siempre contó con un interlocutor valedero, con un político extraordinario, en el maestro Pineda Ponce. ¿Cuántas veces hubo discrepancia aquí en esta cámara? ¿Cuántas veces hubo enfrentamiento? Pero después de la tempestad siempre vino la calma, porque él alumbró con su sapiencia los talentos y las mentes que en determinado momento discrepábamos sobre un asunto banal y terrenal. Pero siempre eclosionaba a flor de labio el morigerar por parte de su léxico persuasivo y convincente. Bien, escuchamos al diputado nacionalista Ovaldo Ramos Soto en este homenaje póstumo hace dos horas en el Congreso Nacional. En este homenaje póstumo al profesor Rafael Pineda Ponce, excandidato presidencial y expresidente del Congreso Nacional, entre otras tareas que desempeñó en el país.